Los que aman al Señor, eleven su canción, en dulces notas de dolor, en dulces notas de dolor, ascienda su mansión, 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 caminamos, nuestra mansión adorosa, cantando todos marchamos de Dios la bella mansión, que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey, pasión, caminamos, nuestra mansión adorosa, cantando todos marchamos de Dios la bella mansión, atención, disfrutaréis la gracia del Señor, desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, el dolor, 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 pasión, caminamos, nuestra mansión adorosa, cantando todos marchamos de Dios la bella mansión, cantemos con fervor, dejando de llorar, bailamos libres de temor, bailamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar, al más feliz hogar, al más feliz hogar, pasión, caminamos, nuestra mansión adorosa, cantando todos marchamos de Dios la bella mansión, vamos a prepararnos enseguida para participar de la mesa del Señor, entonando el himno 29, y así los hermanos que van a servir puedan ir pasando al frente, 29. Ya venimos, cuatro hermanos, a la cena del Señor, y la sangre que vertió, oh, creemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte, y la sangre que vertió, celebremos el manquete, que en su amor nos ordenó, recordando las angustias, que por nos sufrió el Señor, dividida está nuestra alma, entre el gozo y el dolor, invoquemos la presencia, del divino Redentor, que nos mide con creencia, y nos llene de su amor. Amén. 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 Amén.